Ahí está, vinieron a hacer presencia representada a su comparsa Ahí está, parte de la comparsa Buenas, buenas tardes, ahí está Susana Eso, vamos, vamos Vamos Susana, vamos Susana, vamos Eso, 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 eso Y lo acompaña Buenas Sumas, lo acompaña, lo acompaña Buenas Sumas Vamos, vamos, eso A ver, ahí se encuentran, se encuentran las presidentas del carnaval Se encuentran las presidentas del carnaval Eso Ahí está La comparsa Buenas Sumas Abrazan a la comparsa los duendes de la cañada Eso Eso, eso Eso Vamos, Sergio Eso, eso Vamos, cartabalero ¡Viva el día de las papales! Eso, eso, eso Eso, eso Vamos, Susana, eso, Susana Desde Río Casiglo a hacer el carnaval Eso, Balita Vamos, Valentina Vamos, Valentina, vamos Eso, pim, pim Eso Eso Vamos, chicas, vamos, chicas, vamos Ahí están tomadas de la mano las presidentas de las conversas ¡Eso, si tenemos que tomarnos de la mano todos en el pueblo! ¡Divertirse juntos! ¡Divertirse juntos, Sergio! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Vamos ¡Vamos, Vamos Eso, eso Cláctamos, cláctamos, cláctamos Eso ¡Eso! ¡Vamos, carnavaleros! ¡Eso, belloso! ¡Eso! ¡Viva el carnaval, hija de Maña! ¡Viva el día de las comades! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! ¡Viva el carnaval, hija de Maña! ¡Viva el carnaval! a los pintineros, pintineros eso terraza, eso terraza eso no se me quede, no se me quede el sol porque no se me quede eso, ahí se armó la fita eso la fita ese chambo no se me quede no se me quede vamos la fita vamos, vamos, vamos carnaval eso el aplauso para las comparsa para las presidentas ahí a ver el abrazo de las presidentas el carnaval se abraza la alegría nos rebalsa, ahí está gracias Valentina eso gracias Valentina eso eso